Hola amigos de Gol México, el partido entre Venezuela y Canadá fue un enfrentamiento intenso y disputado desde el inicio. Ambas selecciones mostraron un alto nivel de competitividad con jugadas ofensivas y defensivas destacadas. La Binotinto tuvo una arriesgada propuesta en el inicio porque salió a presionar a su rival e intentar forzar los errores en el plano defensivo, pero quedaron desprotegidos en la última línea y el cuadro de la CONCACAF explotó las ventajas a la perfección. Primero, el defensor John Aramburu tuvo dos heroicas salvadas para mantener el 0 a los 11 minutos. Segundos después, Canadá aceleró y la tercera fue la vencida con un remate de Jacob Schaffelberg para el 1-0 en Texas. El autor del tanto lo celebró con una camiseta que tenía el dorsal 17, usado por Tajón Buchanan, quien se rompió la tibia en un entrenamiento y quedó descartado para lo que resta del torneo. A partir de esta acción, los canadienses exhibieron un rostro muy diferente, plasmando la diferencia de jerarquía en la cancha. En ese momento, apareció Romo para desviar el intento de Liam Millar, 66. También la ineficacia, porque dos ataques de Tani Olwasei se fueron por arriba del travesaño. No hubo definición en los 90 minutos y todo derivó en los penales. Cone, Cone, Cone va a cobrar, Cone, toma impulso Cone, Romo esperando, Cone, 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 el disparo de Cone, adentro, gol. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se terminó. Se terminó. Victoria para Canadá en los penales. Se acabó el sueño. Se acabó el sueño vino tinto en la Copa América. Tuvieron que venir los penales para que se terminara el sueño vino tinto en esta Copa América. Dale, Rafa. Dale, Rafa, que todo el ristero y toda Venezuela está contigo. Cone, 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 Romo. Luces. Cámara, gol. Eliminado Venezuela. Nos eliminaron de la Copa América. No, la verdad que no tengo palabras. No tengo palabras. La tanda de los primeros cinco tiros terminaron con ambos igualados 3-3. Después de los cerrados de Django Herrera y Jefferson Zavarino en Venezuela, sumado a Liam Millar y Eustaquio en Canadá. Ni bien arrancó la serie individual, Wilker Ángel anunció demasiado un remate contenido por Maxime Crepeau. Ismael Cone sentenció la clasificación del conjunto vencedor a las semifinales.